hola hola así 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 y así vuelve a vuestra hola 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 y buenas tardes hola y buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes y buenas para mi podcastito de aprendizaje a diario de hoy para aprender de mi vocabulario y para aprender de mi vocabulario de mi español y luego de mi portugués así estoy contento de estoy contento por vosotros ustedes de estar contigo contigo por estar conmigo hoy para aprender juntos y hoy 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 va a hacer una solo un pedacito de aprendizaje corto porque no tengo mucho tiempo pero no hay que entonces entonces aprendemos juntos rápido y ahí empezamos ya con mi primera historia de hoy de mis cartas de fichas como siempre así mi primera historia de hoy en mi primera historia de hoy hablamos sobre llorar llorar ojalá 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 que espero que espero que espero que espero que espero que ojalá que que vosotros no llorar demasiado en tu vida o sea así como por ejemplo si te picas de un sanguijuela si te picas de un sanguijuela la sanguijuela la sanguijuela si te picas de un sanguijuela creo Sí, creo que sí podría estar podría estar un apэтita de esto podría ser una razón si aparece llorar si tiene dolores de una sanguijuela como así o también sí podría llorar por dolores por una ampolla La ampolla O sea O sea, por ejemplo Para Para compartir Para compartir Para acabar Llorando Para acabar llorar Se podrían Se pesuquean a escondidas Antes de clase Se podrían Se pesuquean a escondidas Antes de clase Se podrían A pesuquearse A escondidas antes de clase O como así Como lo quieres Pero por supuesto Pero por supuesto Esta vale Esta vale O esta bien De llorar Cuando terminar Dejar Cuando terminar O dejar Porque Porque dejar Dejar a alguien Siempre Siempre Es Un 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 triste razón Para llorar O como así O como así De bebé Por ejemplo Cuando Cuando Tú has perdido Cuando Tú harías perdido Tu Bocarrón El Tepete No No Bocarrón Tepete Lo siento Disculpa Pero Cuando Un Bebe Cuando Un Bebe Per 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 Perder Su Su Tepete Va A Llorar También O sea Cuando 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 engaña a otra, la otra persona sería llorar también. Engañar. Así, engañar o perder su chupete. Todas son razones para llorar, aunque es innecesario. Pero, pero si vivíamos nuestra vida intensiva o no? Vivíamos la vida intensamente. Vivíamos la vida intensamente, como así, o así, vivíamos la vida intensamente, aunque solo estaría en línea, pero poco a poco. Pero poco a poco vivíamos nuestra vida intensamente en la vida real también. Seguro. A los 13 años, por ejemplo, he jugado, jugaba, jugaba tanto con mis hermanos. Sí, a los, no, de tres años, de tres años, a los tres años, aún jugaba mucho, aún jugaba mucho, aún jugaba tanto con mis hermanos. En un minuto me voy a casa, estoy muy cansado. Sí, en un minuto me voy a casa, estoy muy cansado. Voy a decir, voy a decir, voy a decir, a la próxima mañana, voy a decir en diez horas, en diez horas voy a decir que en un minuto me voy a casa, estoy recansado. Como así, eso fue mi primera historia de hoy, espero que os gusteis y sin esperar, sin hablar más, continuamos, continuamos y seguimos, continuamos y seguimos a mi, a mi segunda historia de hoy descrito. Por así, entonces, por ejemplo, en mi, en mi segunda historia de hoy descrito, ¿quieres copiar el texto en un nuevo documento? ¿Quieres copiar el texto en un nuevo documento? ¿Quieres copiar el texto de mi segunda historia en un nuevo documento? Ah, lo digo, para cada una persona que queres escribir todo lo que hablo, todo lo que habló, como así. O sea, la farola enfrente de mi casa no funciona desde hace un mes Así es, típicamente no, porque en muchas ciudades o muchas ciudades grandes hay siempre algunas ruedas enfrente de mi casa, enfrente de algunas casas, algunas casas que no funcionan desde hace un mes o más Y por así, la plaza principal de Ciudad de México también es conocida como el Zócalo La plaza principal de Ciudad de México también es conocida como el Zócalo Así por ejemplo, casualidad, la plaza principal de Ciudad de México también es conocida como el Zócalo ¿Conocéis el Zócalo? ¿Por casualidad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a darnos los platos para el... Para la comida de... Para la comida de Tarja El plato Así ¿Qué tenemos hoy en nuestro plato? O que tengábamos en nuestro plato a los 15 años Por así... Por así... 15 15... Con 15... O... 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 y así y así la tableta y así ojalá ojalá o espero también que vosotros no podrías usar unas tabletas diarios o al menos no para siempre y así puedes corregirme puedes corregir mi ensayo por favor puedes corregir mi ensayo puedes corregir mi ensayo por favor si yo comito algunos errores o algunos errores de gramática o sea sí o también por darme la sal por favor puedes darme la sal por favor si puedes darme la sal y corregir mi ensayo por favor si quieres te puedes si quieres te puedes entonces eso fue una historia de hoy de escrito y sin hablar voy a esperar más vamos a continuar seguimos a mi tercera historia de hoy la arena estoy escuchando la tercera historia de escuchando es sobre la arena por ejemplo en las medias a veces hay arena en las medias a veces hay arena por alguna razón la infusión siempre os recomiendo siempre os recomiendo beber tomar beber tomar una infusión la infusión cuando tengas tos cuando tengáis tos cuando tengáis otra enfermedad en mis vacaciones iré a la costa en mis vacaciones iré a la costa en mis vacaciones iré a la costa deseo así o como yo en mis vacaciones iré a la costa de arena así es nuestros hijos cantan en un coro y como si nuestros hijos cantan en un coro nuestros hijos cantan en un coro como si nuestros hijos, mis hijos cantarán en un coro algún día Mis vecinos tienen un pato en casa, por ejemplo, como yo en el futuro, quizás, no sé. Me interesa mucho la cultura sueca. Me interesa mucho la cultura sueca, noruega, española, y alemán, o por ejemplo, me interesa mucho la cultura del mundo, la cultura de todo el mundo. ¿Tenéis la receta de la ensalada de patatas? ¿Tenéis la receta de la ensalada de patatas? ¿Tenéis una receta de una ensalada de patatas, una ensalada de papas? ¿Si querráis? Dime. Dime, cuéntame, por favor, si querráis. Doce por uno es igual a doce. Y así, doce por uno es igual a doce. Doce por uno es igual a doce. Así es. Así es. Porque odio las matemáticas, pero las matemáticas son obvias. Dos por uno es igual a doce. Dos por uno es igual a doce. Hay que reparar la tele porque no funciona desde ayer. Por ejemplo, hay que reparar la tele porque no funciona desde ayer. Así es, por supuesto. Entonces, esa fue mi tercera historia de hoy y sin esperar hablar más. Continuamos y seguimos a mi final historia de hoy hablando. Siete más diez es igual a diecisiete. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hoy, en mi final historia de hoy, hoy es el día de las matemáticas. Obviamente. Siete más diez es igual a diecisiete. Así es. Siete más diez es igual a diecisiete. Siete más diez es igual a diecisiete. ¿Dónde podemos tomar clases de saxofón? ¿Dónde podemos tomar clases de saxofón? Sí. ¿Dónde podemos tomar clases de saxofón? ¿Dónde? ¿Dónde podemos? ¿Dónde podemos? ¿Dónde podaba? ¿Dónde podaba tomar clases de saxofón en mi niñez? Porque solo en mi niñez, solo de niño, me gustaba aprender saxofón, aprender a jugar saxofón, pero ahora no. Mira esta palmera, tiene muchos cocos, pero no en Alemania, solo en Latinoamérica o como así, en las trópicas, en Alemania, eso solo hay en plantaciones o jardines o como así. La pensión de mis abuelos no cubre muchos gastos. La pensión de mis abuelos no cubre muchos gastos. La pensión de mis abuelos no cubre muchos gastos. Así no hay un salario normal. La pensión de mis abuelos no cubre muchos gastos. Para ir al centro puedes tomar el bus o el metro. Para ir al centro puedes tomar el bus o el metro. Para ir al centro puedes tomar el bus o el metro. O el bici o el otros bien. ¿O no? Dieciocho. 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 Así es. Dieciocho. 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 Dieciocho es la mejor edad, ¿no? Yo tengo una familia bastante grande. Yo tengo una familia bastante grande. Así es. Yo tengo una familia bastante grande. Pero para mí yo tengo una familia bastante lejano. 불cándola. La falta. Ahora. Es obvio. ¿Por qué me falta la falta? La falta. La falta. ¿Qué pasa? La falta No entiendo eso Este papel pintado Me gusta mucho Este papel pintado me gusta mucho Así Este papel pintado Me gusta mucho Este papel pintado En mis redes Me gusta mucho Aunque solo estaría Solo estaría blanco Por si Que delicioso Este es mi postre favorito 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 Y por si Obviamente Solo mi falta Solo mi falta La falta Por falta Por error Desde Este Final De este final Historia de hoy Para De mi De mi Estas fueron Mis repeticiones De hoy De hoy Porque no tengo mucho tiempo Otra vez Hoy Ya si Ya si Ya si Ya si Ya si Ya si Vamos a continuar Continuamos Continuamos Seguimos A mi No tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa early FredRisa y entonces y entonces así who senti 23 minutos y en tal él bien lihat hoy ahora bien habían bien vidras de hoy a todos mis seguidores expectatorias y uyentas para el maio próximo y aprendizad um bahá para para aprender a aprender mis lecciones en portugués diario antes de mi trabajo antes de mi trabajo en la noche, entonces hoy es el día de mis lecciones 4 y hablamos sobre el tiempo hablamos sobre el tiempo en ambos significados tal vez o meio-dia o meio-dia o meio-dia o meio-dia no meio-dia duermo 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 no meio-dia dormo a meia-noite a meia-noite a meia-noite a meia-noite na meia-noite trabalho o relógio de pulso o relógio de pulso o relógio de pulso então eu gostaria muito eu usei os relógios de pulso digite o anólogo o quarto de hora o quarto de hora o quarto de hora o quarto de hora a meia-noite então o meia-noite Meio dia. Meio dia. O quarto de hora. O relógio de pulso. O relógio de pulso. Então, o meio dia. O meio dia. O meio dia. Então, o meio dia. O meio dia é o raio correspondente a 12 horas. E basear quantos sonos na linha do Equador no equinócio do otono de promovera. E se perpendicular fazendo um ângulo reto com o tangente da linha do Equador. E qualquer meridiano terrestre. É. E a... E a qualquer meridiano terrestre. Assim é. Isso vai bem. É. E... A meia-noite. A meia-noite. A meia-noite. É que... É claro que a meia-noite é uma... É cansado. É claro que sim. É... E eu tô... A meia-noite. A meia-noite. A meia-noite. É carinho do preço. Eu tô... Gracias. 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 O relógio de pulso. O relógio de pulso. Que bem. O relógio de pulso é um relógio especialmente adaptado para a redução do punho. Isso é. A história do relógio de pulso. Então. Que bem. É assim. O relógio de pulso. O quarto de hora. 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 O que é? Ah o que é um quarto de hora? Significa 15 minutos. Isso é. 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 Ali com 21 minutos. Ah. Tudo é de mais. Tudo é de mais longo. Mais assim. 23, 24 horas. Então. O sol é mais quente ao meio-dia. 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 Isso é. Desgraçadamente. Então. Tipicamente. A menor temperatura ocorre ao próximo ao nascer o sol. Como o resultado de uma noite de resfriamento radiativo entre a superfície da terra. A temperatura mais alta ocorre usualmente no começo ou meio da tarde. Enquanto o pico de radiação ocorre ao meio-dia. Meio-dia. Por que no meio-dia o sol é mais quente? É. No 2 minutos. Que bem. Então. No dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro. 24 horas. A meia-noite. Acabou o ano. No dia 31 de dezembro. As 24 horas. A meia-noite. Acabou o ano. Isso é. Por que o ano não terminou realmente a meia-noite. De 31 de dezembro. É. Não terminou realmente. Não. O ano não. Como que. É. Ótimo. É. É. Ou até. O ano não acabou realmente. É. É. Não acabou realmente. É. Exatamente. A meia-noite. porque casi a mea noche es así, no sé, vez para de ano nuevo a vez para de ano nuevo, la cultura occidental hace una ceja en día, tal vez, para poder acordar el año que llega a mea noche, a pesar de que te trato un día siempre para el primer de janeiro para el primer de janeiro siempre tengo un relógio de pulso siempre tengo un relógio de pulso eso es eso es de verdad desculpa, tengo un diálogo de papel para su pulso que bien aquí te brujo son cuarta hora 15 minutos son un cuarto de hora 15 minutos son un cuarto de hora 60 dividido por 4 es igual a 15 y eso nos dice que un cuarto de 16 minutos es igual a 15 minutos un cuarto de hora es igual a 15 minutos eso es eso es eso es bien bueno entonces 15 minutos son un cuarto de hora que bien entonces 15 minutos son un cuarto de hora y 15 y 15 o amanhecer o amanhecer o entardecer o entardecer o entardecer o amanhecer o entardecer e 15 amanhecer entardecer 15 y 15 y 15 y 15 y 15 4 y 15 11 y 15 4 y 15 porque eso es una canción no entonces, vamos a escuchar un canción corto a mis ojos azules noturnos no se puede engañar las bobagens del día a día estampadas en fondo blanco en realidad serán solamente mentiras las bobagens del día a día estampadas en fondo blanco en verdad serán solamente mentiras embrulhei-me en un dos jornais de manhã las machetas ameaçaban saltar a mis ojos azules noturnos no se puede engañar las bobagens del día a día estampadas en fondo blanco en verdad serán solamente mentiras 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 la noche a día nos vemos en un dos jornais de manhã nos vemos en un dos jornais de manhã nos vemos en un dos jornais de manhã O entardecer. Você poderia estar aqui às 3h15? Às 3h15, tudo bem. Eu gosto de acordar ao amanhecer com pássaros. 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 ¡Suscríbete al canal! e é hoje à noite e e hoje à noite e sinto muito para isso e é sinto muito para essa rua e eu deixo cantar o meu micrófono micrófono e mais cedo e mais cedo e mais cedo mais cedo com o quando e quando e então hoje à noite e hoje à noite e mais cedo e mais cedo e quando e quando hoje à noite eu sei que há um canção hoje à noite de casinha preta é claro que sim hoje à noite é uma é uma canção muito muito conhecido muito bem mas não tem tempo hoje então é sinto é então e é tão é e a sofra estamos mais cedo a sofra estamos mais cedo hoje a e mais cedo é uma canção também pero no tengo tiempo para una trascensión de cantar entonces cuando 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 voy a tener tiempo para cantar con ustedes cuando 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 eso es bien pero si, voy a buscar, voy a buscar a usted hoy a noche a las ocho y media a las ocho y media horas voy a buscar a usted hoy a noche a las ocho y media horas que es eso que bien entonces tomas llegó más cedo él ya estaba aquí tomas llegó más cedo, él ya estaba aquí tomas esos amigos pero cuando yo paso por ahí cuando yo paso por ahí cuando cuando quise que lo quiero eso es te voy a buscar a ver mi número la las cosas las cosas las cosas siempre por ahí para ustedes y 15 entonces 15 hoy a noche hoy a noche o a manche a mancher cuando cuando o entardecer o entardecer es más cedo es entonces ahora ahora a meia noche como a meia noche es como a meia noche ahora a cuarto de hora o cuarto de hora o cuarto de hora a a a a a ahora eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fueron eso fueron mis acciones reflexiones y mi aprendizaje mi aprendizaje mi aprendizaje de hoy de hoy entonces entonces tengo que decir entonces tengo que decir así muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias que tengan un gran día que tengan un gran día que tengan un gran día y así hasta mañana hasta mañana hasta mañana besos beijos y chao